hola amigos qué tal cómo están saluditos para todos así como se empezó así se termina bueno amigos venían venimos a entregar lo que son los 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 arreglos no aquí también será será hay que preguntar bien no yo igual yo no vi y de las flores y yo miré que ya los venimos a traer no sé qué no bueno ahí sí la flor esto ya estaba cuando llegaron a dejar el patrillo de la foto si ya estaba como digo cuando yo venia a colores y hice a los dos osea que nosotros parreamos en el carro pero dijo que esto no si yo tampoco no me di cuenta bueno esto ya va saquelo a ver si esta acabando aquí miren vean pato porque si no si no descuentan si no descuentan descuentan pues callate que paso? si? si? es 24 esperate si 24 si 24 ah va bueno bueno feliz día de la mamá porque la mamá no era que? no, nadie me gustó gracias 28 vaya esta bien hay que volver a decir ya ni de acuerdo ya bueno estos son miren amigos si se dieron cuenta cuando nosotros pusimos el pastel así estaba es como diamante miren ojalá que fuera cierto todo esto muy bien doctor ah? lo guardamos todo lo guardamos todo lo guardamos yo dijera que ojalá que fuera regalado lo robara chefe ah me robara uno y me compraría la moto como si? como si chefe? como si chefe? que se robaría uno y iba a venderlo y con esto con el dinero que la ganaba para comprarla su moto ajá ah si pues la moto de su moto 4 tiene? yo no tengo nada 4 tiene? 4 tiene? miren amigos se terminó la boda ahora lo que toca es entregarlo porque ya no hay fiesta ya no hay nada próximamente a ver cuando será la boda miren ahí esta miren faltan dos que no se han casado vos y teo ajá teo y yo primero dios y le vamos a dar una sorpresa ahí se casan con el gano se casó con chefe ah pero en la situación ah si ajá primero dios y así será con mi esposa seguro? si no tiene nada seguro? ahí déjenlo bueno vamos a entregar a los milenios grabenme de aquí para allá voy a arreglar datos con ella ok pidió favor vaya pues como a los 4 o 5 le pones fácil y continuamos allá bueno ok miren ahí va Giovanni Chacho marroquino chacho bueno chacho que rico además ay dios pero regaña ¿en donde? ahí que uno ente grabando ah no dice yo de aire si esta rico pero digo yo regañan que que uno ente grabando sabes por eso que esta vez no pudimos entrar nosotros porque la verdad si regañan que tiene sueño yo no entraba ahí que tiene sueño si yo si tengo sueño durmiendo venían ustedes yo no yo venía a ver los tics ay de los papas ay de los que es mentiroso buenos días bueno chacho que se durmió primero si los 3 se durmieron bueno yo si la verdad soy campeona si me despertaron usted usted chileando andaba guayando para que llevar yo estoy veniendo es que el airecito del carro da su aquí ven llevaba una baba chete ay yo una boca ajá boteca cuando estaba durmiendo llevaba un hilo que era la tenía en la boca ay no y donde sintió que lo lastimó se levantó por eso se lastimó por eso se lo quitó una pista una pista llevaba un hilo un hilo un hilo ay no chicos pues si chicos vay vayate vos porque vayate si hombre si yo pensé que los palos eran aquí que si es de la flor yo si no sé porque como yo no vine y yo tampoco yo creí que era de la muchacha que jugaba a decorar oh si donde donde ay de verdad mira chepe si cuando me quedé esta en la casa de doña Cristo jugando estamos mentirosos una pajero el que le gusta chinosear siempre le gusta si lo que no es estamos peleando un mango cierto un mango maduro que estaba y se volvió un mango maduro que estaba y se volvió un mango maduro que estaba y se volvió en breve bueno pues continuamos aquí en mira de jalas los que son no se colocaron las flores yo soy hombre es patrilleros ya le daban la cabeza al otro ya aguantan va niños niños y y y y y y y y Uy chica, tiene fuerza, yo va Eso si pesa Ya, dale dos o te lleve que no haga nada Dale dos o te lleve que no haga nada Baja el otro, uno, le subamos Dale otro Ya no hay nada en el carro Ahí está Así como se vino a traer, así se irá a dejar Hola niñas, ¿dónde estamos? Más de mi amor No, ahí va Es que la cara se hizo porque no es video Ay, disculpen, estoy mirando la cámara por O sea que aquí se vino a traer o no? No vi Aquí se vinieron a traer Ah, sí Al otro lado, dice Si, es que podemos pasar Gracias, gracias Aquí Aquí Creo que sí Ah, sí Aquí en este lado, dice Aquí fue donde se vino a traer Los que son las cosas No sé cómo se llamaran Pero aquí se vinieron a traer Aquí se hay chulada de flores Sí, está bonito Mira que hay otro Este, este sirve para que esto quede sentadito ahí En el Acostar Sí O sea, ¿cuándo? Tiene sus plazas de casarse Ah, sí, primero a diez algún día ¿Cuándo? No, 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 no Yo no puedo decir cuándo No, pero más o menos No, 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 no No me das pasarte, solo contarte ¿Quién casarme? Pero ¿Quién, cuantos años? Ah, ¿cuántos años ahorita? Dieciocho Cinco ¿Veintitrés? Ajá Si no metes las casas ¿Quisieras vos salir de blanco a la casa? Muy bueno De blanco Sí, casa de blanco Lleva también lo que es la camisa blanca Pero hay que seguir ahí trabajando No le digas primero no metan las casas No le digas primero no metan las casas No le digas que ahorre No le digas que ahorre Que ahorre ¿Qué ahorre? ¿Cómo, Chefe? Chefe Mira la cámara Ah, sí que no Tienes cinco años va, Chefe Tienes cinco años Bueno, pues ya se vieron a hacer lo que son la entrega de eso Y de los pasteles también Y pues vamos a dejar este video por aquí Y nos vemos en otra próxima Adiós, chicos ¿Cuál quieren? Adiós